hola chicas aquí andamos les muestro un poquito del detrás de cámaras de todo mi trabajo este es un pedido de una amiguita muy querida se llama alessurita ella nos pidió este paquetito está súper bello súper completo de una rifa para sus clientes así va a ir su paquete está súper súper padre también les comento que estamos este iniciando con la sesión de fotos para el álbum para subirlo a la plataforma llegaron paletas nuevas como pueden observar esta esta divina espero les guste le mando besotes mis corazones en tacones bye